Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de entrevistas. Y hoy tengo el placer de presentaros a Rosa Sorribas. Hola, Rosa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, antes de nada os presento a Rosa. Rosa es la fundadora del portal web Crianza Natural, que seguramente habéis escuchado hablar sobre este portal web. Y si no, os lo recomiendo que lo visitéis porque está muy interesante. También es madre de dos hijas y consultora de lactancia. Y bueno, hoy con Rosa hablaremos sobre este portal web de Crianza Natural. Rosa, ¿cuándo empezó el portal web y por qué motivo? Bueno, empezó sobre todo, como todo el mundo dice que los hijos te cambian la vida, a nosotros nos la cambió brutalmente. Porque ya cuando estaba embarazada de mi hija mayor, que ya nació en el año 2002, en enero de 2002, pues ya antes de nacer ya me estuve informando sobre opciones de parto, lactancia, etc. Y nos empezamos a dar cuenta, mi marido y yo, de que lo que salía en las revistas o lo que nos decía la ginecóloga o el pediatra, pues no era lo que nosotros veíamos en algunos portales ingleses o americanos. Y entonces, pues ya cuando ya mi hija ya tenía alrededor de un año, en el 2003 aproximadamente, mi marido me dice, oye, ¿por qué no escribes un libro? Porque, oye, es que no hay libros de lo que estamos aprendiendo en nuestros portales extranjeros. Y aquí en castellano no hay nada, ni en las revistas, ni nada. Y le dije, mira, yo un libro no, porque hay un montón. Digo, pero una web. Los dos somos informáticos, eres telecos, yo soy informática, pues... En esa época no había apenas webs ni nada, no había ni blogs. Es que no había ni YouTube, o sea, no había ni Facebook. ¿Por qué? ¿Cuándo estamos? 2003. 2003, claro. Dijimos, no, pues vamos a hacer una web que sea sobre este tema. Entonces, la base es tener un lugar donde haya documentos, donde haya información seria. Ya no tanto solo para informar a los padres de las diferentes opciones que tienen, sino también para que los padres puedan imprimir y decir, oiga pediatra, oiga ginecóloga, oiga cirujano, oiga quien sea, mire lo que he encontrado, ¿qué le parece? No en plan de, es que esto no es tan una lucha, sino más una información. Por eso en nuestra web la visitan también muchos sanitarios. La otra parte que vimos que nos faltaba era un foro, porque sí que yo participaba mucho en modeling y en otros foros de habla inglesa, pero de habla española no apenas había. Y luego lo que ya me fui empezando a dar cuenta es que los productos que yo quería utilizar con mis hijas, pues portabebés, pañales de tela, cosas que, a ver, que estrictamente no son de crianza natural, porque los pañales de tela no son de crianza natural, es un estilo más de respeto al medio ambiente, etc. Pues entonces yo los iba comprando y había gente que me decía, oye, yo quiero una bandolera como la tuya. Pues mira, me la he hecho yo en mi casa con la máquina de coser. Ah, ¿me puedes hacer una? Yo, pues sí. Y así empezó todo un poquito, después de la bandolera, los fulares, las mochilas y todas estas cosas. Y así nació un poquito de esa necesidad de compartir lo que nosotros sabíamos y lo que nosotros íbamos aprendiendo también de los demás, ¿no? Y así, pues eso hace ya 14 años, ahora en junio, que montamos todo. Genial. Y Rosa, ¿qué entendemos por crianza natural? ¿De qué estamos hablando? Nosotros empezamos con la idea de attachment parenting, que se hablaba mucho de ello en los foros en los que nosotros participábamos y que nos gustaban tanto. Y también en la Liga de la Leche, donde empecé a ir incluso antes de tener a mi hija mayor, hace 15 años. Y la idea es tener un respeto básico a la fisiología de la mujer, a la fisiología del bebé. Y también a nivel de comportamiento, ¿no? Ya no basado tanto en el comportamiento de los niños, sino en por qué hacen esas cosas. La idea también es un poco lo que Alficón, ¿no? En el libro Crianza incondicional y en todos sus libros muy interesantes, explica que la idea no es control, no es hacer algo al niño o obligar al niño a hacer algo, sino es más trabajar con él, formar parte, que el niño forme parte de la familia. Sí que es cierto que en las primeras semanas y en primeros meses, pues el niño tiene que ser el centro de la vida de la familia, porque de eso requiere, necesita su supervivencia, ¿vale? Pero sí que luego más adelante sí que podemos ir incorporando esos deseos que tiene el niño, esas ganas de participar, de hacer cosas con nosotros y podemos ir dándole pie a ello. Y tenemos que ir respetando sus procesos, sus momentos, sea el sueño, sea el alimento, sea sus temperamentos de rabietas, pues porque no se sabe comunicar bien, etc. Entonces, desde Crianza natural, lo que nosotros entendemos como crianza natural, o sea, de la forma más fisiológica posible, es eso, es ir respetando los distintos hitos, las distintas situaciones en las que va pasando el bebé y la familia. Y no es lo mismo una familia que está en un proceso de divorcio, que una familia que está en una situación más estable, ¿no? Entonces, la idea es sobre todo el respeto. Y de allí, pues sí que hay como ramificaciones, ¿no? Pero básicamente es, pues la lactancia, perdón, empezamos por el principio, una gestación, un embarazo lo más fisiológico, lo más normal posible, con el mínimo de intervenciones, si son necesarias, por supuesto, pero con el mínimo de intervenciones, un parto lo más fisiológico, ya el tema parto natural o parto vaginal, es lo más respetuoso posible, básicamente. Luego una lactancia también respetada, ¿qué quiere decir? Pues todo el tiempo que quiera el bebé. Y la madre, ¿vale? Porque ya estamos hablando que también no es solo el bebé lo que quiera el bebé, sino también la madre, un respeto, una atención durante sus primeros meses, años, etc. Y eso se consigue, pues también, llevando al bebé en brazos, ¿no? Sea con un portabebés o sea manos o sea como sea, durmiendo con el bebé cerca, siempre y cuando eso es lo que desee el bebé, porque sí que hay niños, pues que, con el ronquidos de la madre o con el calor o lo que sea, pues prefieren dormir un poquito más separados. Eso es el equilibrio entre lo que quiera la familia. Y luego ya hay otras cosas que ya, bueno, pues lo de educación en casa. Pues oye, si no tienes ninguna escuela que realmente respete los procesos educativos del niño, pues ¿por qué no? Pero si tienes una escuela que sí que lo hace, pues ya depende de lo que tú quieras. No es algo de, ah, tiene que, tal como la lactancia sí, como el porteo sí, como el colecho sí, lo otro es más, bueno, tú sabes... No imponer, sino también... No es tener ninguna imposición, depende de tu familia cómo vas a llevar esa crianza lo más natural y lo más que te fluya para ti. Que es una escuela, pues, que tiene el juego libre, que hace muchas cosas, que es un niño que a los dos años se muere por esto, que es raro, pero que se muere por estar con otros niños y tal, pues que esté un rato en una escuela, escuelita, pues que esté jugando con otros niños, que le respeten sus ritmos, etcétera. Pues, oye, estupendo, maravilloso. Que no, que es un niño que hasta los siete años, como en Finlandia, se quiere quedar en casa porque ya tiene una vida en casa y la madre puede estar con él, o el padre, o una tía, o quien sea, puede estar jugando en casa tranquilamente. Pues, oye, fenomenal. Pero el tema es el respeto y en cada situación, ¿vale?, pues se va a encontrar la solución más adecuada. Pero es lo que digo, tal como sí que hay cosas que están demostradas, que la lactancia, cuanto más tiempo, mejor, el colecho, sobre todo los primeros meses, pues también, y el porteo también, hay otras cosas que son más, bueno, pues depende más de cada familia. Claro, o sea, claro, al final, esto sería la crianza normal, ¿no? Lo digo porque a veces esto parece lo alternativo, lo diferente, y realmente esto es... Esto nos ha pasado en algunas charlas que hemos hecho, de que nos ha salido una abuela y nos ha dicho, es que esto es como me criaban a mí, que yo pasé de dormir de mis padres, de la cama de mis padres, a la cama de mi tía o de mi abuela, y yo pues tomé teta hasta los cuatro años y no fui al colegio hasta los seis, y estaba en casa, y pues sí, y me respetaban, o no, y hay gente que, no, no, es que eran como muy autoritarios y muy estrictos. Entonces, bueno, pues hay un poco de todo. Nosotros también, justo hace muy poco, he visto la película de la lengua de las mariposas, y pienso, pues en la época de la Segunda República, mi abuela me explicaba, pues cómo era la gente, las escuelas catalanas, que eran muy progresistas y tal, ya tenían esta idea. Y de hecho, hay incluso relatos bíblicos, ¿no?, del hijo pródigo, ¿no?, de que se dilapida toda la fortuna, pero el padre está encantado y feliz de que haya regresado porque ha vuelto, porque no está muerto como pensaba. Entonces, es la aceptación total. Yo no quiero decir de que tengamos que aceptar totalmente todo lo que hagan nuestros hijos, pero sí que tiene que haber cierta crianza incondicional, cierto amor incondicional, porque nosotros hemos elegido tener a nuestros hijos en general. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Rosa, empezamos por el principio. ¿Cómo debería ser un parto natural? Yo más que parto natural, prefiero la palabra parto fisiológico. Lo ideal sería que un parto fuera, pues tal como la mujer está diseñada para parir, que es, pues, a su bola, moviéndose como quiera, si quiere música, música, de rodillas, colgada de una cuerda, como ella quiera, ¿vale? Eso es lo que sería lo ideal. El tema es que hay, pues, muchos miedos, muchos protocolos, mucha falta de medios, etcétera, y entonces es complicado encontrar eso, pero lo ideal sería esto. Y luego, claro, sí, también hay ocasiones en algunos partos, ¿no?, y he acompañado partos tanto en casa como en hospital, y ha habido partos en casa que no han sido tan respetados como otros partos en hospital. O sea que luego al final acabamos eso, que lo ideal es un parto más que natural, me gusta más hablar de la palabra fisiológico y respetado. Una cesárea necesaria puede ser muy respetada. La mujer se puede sentir muy acompañada. ¿Que no es lo ideal? Claro que no es lo ideal. Pero si esa mujer, bueno, ya no digo lo que llaman ahora las cesáreas humanizadas, que las mujeres son ellas mismas las que sacan el bebé de la intrusión que le han hecho, ¿no? Pero simplemente que les dejen poner el bebé encima de la madre, que el personal sanitario arregle de manera que la madre pueda sujetar y tener a su bebé encima justo al nacer, eso ya es maravilloso, tanto para el bienestar de la madre como del bebé. Entonces la idea es esta, no es tanto un parto natural y tampoco nos sabemos muy bien lo que es un parto natural y tal, sino más un parto que sea lo más fisiológico posible y luego que sea lo más respetado. Que la madre se sienta que ha hecho algo que, ostras, que lo recordará bien. Porque piensa que un parto se recuerda siempre. O sea, las ondas cerebrales se organizan de una manera que se va a guardar ese recuerdo siempre en la cabeza. Entonces es algo que es precioso, que tendríamos, tanto de la madre como del bebé, aunque luego se guarda en una memoria que no es fácil de recordar, ¿vale? Pero esto sí que marca toda la vida. Son momentos tan preciosos, tan delicados, que tendríamos que cuidarlos lo máximo en el mundo. Muy bien. ¿Y qué crees que se le debería decir a una mujer que tendrá que parir dentro de unas semanas? ¿Qué información se le tendría que dar? Que es capaz, lo ideal es que ella tenga confianza en sí misma y para eso también se necesita que tenga confianza en el equipo que la acompaña. Por eso, pues si esa mujer quiere parir a un hospital muy medicalizado y tal, pues es su elección. No es lo ideal fisiológicamente para ella y para su bebé, pero si es su elección, es su elección. Yo le diría eso, que ella es capaz de hacerlo. De todas maneras, también aquí entramos en qué historial tiene esta mujer detrás, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que una de cada cinco personas y una de cada cuatro mujeres han tenido una agresión sexual en su vida. Entonces hay que tener cuidado con esto de confiar en tu cuerpo y estas cosas. Pero en general la idea sería esta y hay algunos detalles que realmente aparte de esto, de que se sienta cómoda, que se sienta segura y que ella es capaz de hacerlo. Es que cuando nazca el bebé se lo pongan inmediatamente encima de la madre, que no se lo lleven a ningún sitio. Que intente estar el bebé encima de la madre como mínimo, mínimo, mínimo las primeras horas sin separarle ni para lavarle ni pesarle ni nada. Niels Bergman, un neurocientífico, dice que tiene que estar los primeros mil minutos encima sin separarse de la madre, ¿vale? Para el tema de la microbiota y el vínculo y todas estas cosas. Y que no hay ningún problema en que esté ahí encima. Esto, luego que el cordón umbilical no se corte hasta pasados unos cuantos minutos, o sea, no hay prisa, porque la placenta tardará en salir y si el bebé está encima no hay ningún problema en esperar hasta, al menos hasta que salga la placenta, que pueden ser diez minutos o una hora. Da igual, depende del caso. Pero con cinco o diez minutos hay más, mucho más que suficiente, para que entonces la sangre del bebé que está en la placenta se vaya al bebé. Entonces ese bebé tendrá hierro para mucho tiempo, podrá empezar la alimentación complementaria, es decir, otras cosas, otros alimentos sólidos, pues a los ocho o nueve meses, cuando él quiera, porque ya tiene una reserva de hierro y otros nutrientes que son suyos, ¿vale? Y luego el momento del parto tampoco habrá sido tan traumático porque tendrá su sangre. Piensa que si no, si le cortan enseguida el cordón, un tercio aproximadamente de su sangre se queda y lo vas a tirar. Tú imagínate que ahora, ahora, te quito un tercio de tu sangre, te quedas. Y más si acabas de nacer, que estás, no sé, yo hay veces no sé cómo sobrevivir los bebés, ¿no? Y la otra es que se lo ponga al pecho. Más que se lo ponga si el bebé, si aún no ha habido epidural ni intervención, el bebé ya sabe y en aproximadamente una hora o incluso menos, ya se agarra al pecho, él solo, de una manera estupenda, maravillosa, ¿vale? Y no pasa nada, y va, genial. Si por lo que sea, pues el bebé no se agarra bien, pues porque la epidural hace que el bebé esté un poquito más dormido o porque ha sido una cesárea y solo ha podido estar un momentito y tal, es imprescindible, es básico que la mujer se saque algo de leche a mano, ¿vale? Simplemente poniendo los dedos, si esto es la areola, poniendo los dedos alrededor de la areola y presionando un poquito. Esa leche, que es oro, es maravillosa, es algo fuera de serie, la puede recoger en una cucharita de plástico limpia o la puede desechar y ya está. Pero lo que es básico para el establecimiento correcto de la lactancia es que las primeras horas se saque leche. Y que luego el bebé, pues bueno, que haya una extracción eficaz y frecuente de leche, sea por el bebé, sea a mano, sobre todo los primeros días mejor a mano, o si no, un saco de leches. No hay que sacar leches, no, no es imprescindible. Muy bien, genial. Me encuentro a veces que quizá por no saber lo importante que puede ser para la salud del niño el tener un parto fisiológico, a veces se tiende a hacer una cesárea sin necesitarla, ¿no? Que estamos hablando si no se necesita, lógicamente. ¿Hasta qué punto es importante el parto fisiológico? Bueno, es importantísimo por lo que te digo, de que en el momento del parto el bebé es cuando va a tener más adrenalina en su vida y la mujer tiene un pico de oxitocina también que es el máximo que tiene en su vida, pues si va teniendo más partos. Y eso hace que se genere unos aprendizajes cerebrales que van a marcar el resto de la vida, sobre todo el bebé, pero también esa experiencia va a hacer que la mujer se vaya a sentir más capaz o menos para muchas otras cosas. Hay muchas mujeres que han conseguido un parto respetado en casa. En casa es más difícil porque ya la mujer que va a parer en casa ya lo tiene muy claro y es como más fuerte. Pero mujeres que no lo esperaban y que, ostras, que en el hospital han tenido un parto fisiológico natural y bien y tal, es como, hola, ahora tengo un subidón, ¿no? Las ganas y es maravilloso, sobre todo si además la pareja te acompaña con este subidón. Bueno, es increíble porque hay veces que después las cosas no son tan fáciles. El niño puede tener un frenillo, ¿no? Que es algo que frena la lengua de su movimiento y hay veces que las cosas no son muy fáciles y necesitas esta energía. Entonces, si ya has puesto un palo en la rueda en el parto porque no ha ido muy bien, no le ha dado este subidón, luego le costará un poquito más todo eso. Por no hablar de que justamente esas intervenciones pueden hacer de que luego sea más difícil. ¿Vale? Pues eso, una cesárea... A ver, de cesáreas digamos que hay como de dos tipos. Una que sería la programada, que es la peor, porque ni el bebé ni la madre están preparados para... El pecho todavía no ha hecho unos cambios hormonales que tiene que hacer y el bebé unos cambios tampoco no los ha hecho. Que si esa cesárea que han programado para tal día, pues el bebé, si no hubieran hecho esa cesárea, hubieran nacido a la tarde, pues igual ya estaban a punto y no pasa nada. Pero si es programada y sí que hay una diferencia de tiempo, puede haber problemas. No es tanto la cesárea, sino el... Suena muy mal decirlo, pero la interrupción del embarazo. ¿Vale? Porque no deja de ser eso, una interrupción del embarazo. Claro. Estás programando algo que no se puede programar, que esto es... Claro. Otra cosa es que digas, mira, pues tuve un accidente de pequeña, tengo problemas en la pelvis o tengo no sé qué, que ya son cesáreas, pues sí, más que ya se sabe. Si lo ponemos en una balanza, lo recompensa. Sí, dices, vale, pues yo en estos casos lo que recomiendo, y no lo recomiendo yo, lo recomienda Michael Stark, que es una de las personas que más sabe sobre cesáreas en el mundo, y dice de que en estos casos que se puede esperar hasta el último momento, mejor que la mujer se ponga de parto. Que no tenga la primera contracción, que tenga la primera contracción y hacia el hospital, entonces sí le hace la cesárea y ya está. No pasa nada, ¿vale? Pero hay casos que no, que son, no sé, un embarazo gemelar, por ejemplo, que uno de los dos gemelos se está haciendo demasiado grande y no pueden esperar. Bueno, pues ya son problemas y ya sabemos que vamos a tener problemas. Pero un parto, pues porque no tiene una progresión como se espera y el bebé está bien, ya es otra historia, ¿vale? Pero ya están los dos preparados, ¿me explico? O sea, la idea de cesárea por cesárea no, pero hay muchos tipos de cesárea, no podemos generalizar, ah, que por culpa de la cesárea no le vas a poder dar el pecho. No, vamos a ver qué casos. Y el problema de la cesárea en el tema de la lactancia es más la separación, que no tendría que haber esa separación. Vale. Y esa intervención, esa falta de control de la mujer de, bueno, mira, ahora que ella haga lo que sea y este niño ya no lo reconozco, porque somos animales y los animales, una cesárea, una oveja, por ejemplo, si le quitan un bebé por cesárea no lo reconoce, ¿vale? Entonces hay un montón de imprentas, ¿no?, que realiza el parto que estamos en muchos hospitales, en todo el mundo se están rompiendo y entonces esas imprentas luego marcan. Y no sabes exactamente por qué, pero dices, bueno, igual era por eso, ¿no? Igual hay más autismo, hay estudios que muestran que igual hay más autismo si se interrumpe el embarazo por una cesárea programada, o igual hay más asmas o hay más problemas de salud porque no hay esa colonización de las bacterias, o porque entonces como la lactancia no funciona, la falta de lactancia es la que luego causa estas enfermedades. Ahora en el mundo de la microbiota se ha abierto toda una ventana nueva a un mundo fascinante y se está viendo de que, ostras, que si ya es cierto que la colonización ya no se realiza, ya dentro del útero se realiza en el último trimestre, en las últimas semanas. Si tú ese embarazo lo interrumpes, le falta esa colonización. Entonces ya no es porque unas locas digan, ah, no, no, es que hay unas consecuencias, ¿no? Y es lo que tú dices, mucha gente, bueno, no pasa nada, o tanto en la lactancia, ah, se crían igual con pecho que miberón. No, señora, no. O sea, hasta incluso se ha visto que dos bebés gemelos, uno alimentado a leche materna directo y el otro endiferido, que se llama, que es que la madre se saca leche y se la da miberón, la salud es muy diferente. Es muy diferente porque no es lo mismo. No tiene absolutamente... O sea, siendo la misma leche de la madre, los dos niños son absolutamente diferentes en cuanto a salud, en cuanto a forma, etc. No es lo mismo. Muy bien, Rosa, genial. Seguimos con la etapa. La siguiente etapa sería el tema de lactancia. Al respecto, ¿qué consideras tú que eres consultora, que eres muy experta? A ver, hay cosas que se pueden mejorar mucho. Hemos, sobre todo en Cataluña, pero en España también, ahora que he estado formando varios grupos de lactancia en Portugal, me estoy dando cuenta que hay mucha diferencia y que hemos avanzado mucho con respecto a otros países, pero aún nos falta mucho, nos falta muchísimo. Porque todavía hay mucha idea, sobre todo en la gente de la calle, e incluso en muchos sanitarios, de que sí, la lactancia es lo mejor, pero bueno. Y hay lo que se le llama el efecto Voldemort, ¿vale? El efecto del no debe ser nombrado. El efecto de que, oh, que te dicen, bueno, es que la lactancia hace que la mujer tenga menos cáncer de pecho, o que el niño tenga más resistencia a no sé qué, o que tenga menos infecciones. No, señores y señoras, no es que la lactancia haga esto, es que la falta de lactancia, y hablando de la falta de lactancia es el efecto Voldemort, es la leche artificial la que causa estos problemas, la que causa que el intestino del bebé no esté colonizado correctamente, que el funcionamiento del timo sea, en cuanto a la inmunología, sea muy diferente, que hayan muchas patologías que se vean más en niños que han tomado poca leche. Ay no, esto es Voldemort, que han tomado leche artificial, ¿me explico? O sea, ahí se tiene que cambiar esta nomenclatura, esta manera de hablar, ¿vale? Cuando empecemos a decir, como se está diciendo, que el azúcar es malo, que tal, ¿me entiendes? El tabaco es malo, todas estas cosas, a nadie se le ocurre en su cabeza de decir, ay, es que respirar aire puro hace que tengas los pulmones más limpios. Pues, no señor, fumar hace que los pulmones se llenen de alquitrán y que tengas este café de pulmón. Pues aquí igual. Es focalizar, ¿no? Es cambiar la manera de hablar, ¿vale? Y hay algunas IBCLCs, ¿no? Consultoras de lactancia certificada, que estamos intentando, bueno, algunas con muchísimo más peso que yo, por supuesto, que estamos intentando cambiar esto. Pero es muy difícil, porque, claro, las grandes compañías alimenticias que están detrás invierten muchísimo dinero, muchísimo. Pero no os podéis imaginar, entonces, la percepción es de, bueno, sí, la lactancia es lo mejor, pero, bueno, con otro también sobreviven. O con otro tampoco pasa nada, ¿vale? Porque, mira, a mí me dieron leche artificial. Y a veces pienso, jolines, pues, lo que me he perdido, ¿no? Por no haber tomado leche de mi madre. Y lo que se perdió a mi madre, por no haber podido darme el pecho, pues, porque en esa época, hace 51 años, el pediatra no sabía más. Claro. ¿Y por qué es importante? Es importante por muchísimas cosas. Aparte para... Porque es lo fisiológico, lo que nos hemos preparado durante miles y miles de generaciones. Un bebé espera eso. Pero no espera eso solo, pues, porque en la leche materna hay la cantidad adecuada de bacterias y microbios y las cosas que se necesitan para colonizar el intestino. También, por ejemplo, cuando pones un bebé al pecho, sobre todo en las primeras semanas, donde el bebé puede ver mejor es justamente esa distancia. Ni más cerca ni más lejos. Donde enfoca mejor es esa distancia. Luego, los pulmones del bebé, para poderse desarrollar correctamente, necesitan una cierta... Poca variabilidad, pero una cierta concentración de unos gases concretos, ¿vale? Pues, ostras, es la concentración que hay cuando está cerca de la madre. ¿Vale? Porque así tiene esa concentración de gases adecuada. Hay muchísimas cosas que estamos aprendiendo ahora. Lo que decía de la microbiota, ¿vale? El hecho de que el niño... Hay una cosa que me parece curiosa y es que cuando el niño está dentro de la barriga de la madre, es absolutamente independiente. Come cuando quiere, mea cuando quiere, está calentito, se mueve más o menos como quiere, está todo el rato arropadito, recibe ruiditos continuamente con lo cual sabe que está acompañado, o sea, estupendo, quiere entrar un ruido impresionante, o sea, está el niño allí, hola, qué bien que estoy. Nace y depende entonces de si la madre le quiere dar el pecho. En ese momento no, porque claro, es que ya le he dado, no te toca estar dentro de un rato, lo pone aquí o lo pone allá, ¿me entiendes? Entonces, depende de la madre lo que quiera hacer. Y eso no es lo normal en nuestra supervivencia, porque tenemos que entender que el niño nace antes de tiempo, el ser humano nace antes de tiempo debido a la bipedestación. Al ponerse de pie, se hizo estrecha la pelvis y al bebé le costaba más de salir, entonces tiene que salir antes. Y por eso tiene que recibir esa exterogestación que se llama, lo más parecido a la... Continúa con esa gestación. Y en cuanto a la alimentación, la glada de la mamaria es lo más parecido a la placenta, no un pote que tiene cosas que no sabes lo que hay, ¿vale? Entonces, ya no es solo a nivel de vínculo, a nivel de microbiota, a nivel de desarrollo, de la lateralidad, ¿vale? Porque le pones un pecho luego al otro, ¿sabes? De movimiento, de afecto, de sentirse seguro, etc. Es muchas cosas que no hemos descubierto todavía. O sea, la gran mayoría de componentes de la leche materna no se saben todavía. Hace poco estuvo en un congreso de nutrición y crecimiento infantil en Amsterdam y una de las primeras ponencias fue cómo podemos mimetizar, cómo podemos copiar la leche materna. Y el ponente era uno de los jefes del comité científico y sale en relación con un montón de empresas de estas de alimentación. Pensé, Dios mío, ¿qué hará? Fue maravillosa. Porque empezó a decir, a ver, necesitamos una para los primeros días, luego para más adelante y luego para después, ¿vale? Luego también necesitamos una, pues, que tenga... Si la madre tiene esta enfermedad o otra, y tal. Una para niño, que es diferente la leche materna, si eres niño o si eres niña. O sea, si eres niño o eres niña. Si son géneros o son... Bueno, si es el primer hijo o es los siguientes. Si es por la mañana o es por la tarde. Si es al principio o es al final de la toma. Y al final dijo, mire, señores, es imposible. Es imposible mimetizar. Y esto es lo que sabemos ahora. Y los que más saben de leche materna son ellos, son los que quieren copiarla. Claro, claro. Estoy maravillosa en el sentido de decir, señores, no puede ser. No la podemos copiar. Podemos intentar llegarle a la suela del zapato. Pero, no. O sea, lo máximo que llegaremos de la leche materna es como si la leche fuera a la luna y nosotros no subiéramos en la escalera. O sea, no, no se puede. Entonces, ¿qué hay de bueno en darle leche materna? Es que la pregunta no es esa. La pregunta es, si no le das, ¿qué pasa? Claro. Y no lo sabemos. Claro. Y te quería hacer una pregunta al respecto. Aquellas madres que quieren dar de pecho y que están concienciadas, pero por X factores no pueden, ¿qué les dirías? Hay muy pocos casos. El problema es ese, que creemos que hay muchos, pero hay muy pocos casos. ¿Vale? Que es cuando el bebé tiene algún problema que no puede procesar bien la galactosa, que es un componente del azúcar de la leche de la madre. Y tenemos un caso muy cercano en el grupo en el que yo colaboro, que es Areola del Valle Ubregat, una de nuestras asesoras de lactancia que había dado el pecho a sus dos hijos durante tres o cuatro años, un montón de tiempo. Va y su hija tiene este problema. Uno de los pocos motivos por los cuales no puedes darle el pecho. O sea, es el colmo que un asesor de lactancia no pueda darle el pecho a su hijo. Yo he dado el pecho a mi hija teniendo cáncer y teniendo tratamiento de cáncer. Pero claro, tenía dos años y ya se podía negociar, se podía gestionar y el tratamiento que yo recibía era, entre comillas, compatible. Se podía hacer, ¿vale? Hay otros que por supuesto que no. Entonces, lo único que puedes hacer es acompañar a esa madre y decir, mira, es como, perdón, pero es como si tuvieras un problema de ceguera, un problema de oído, un problema de... Son cosas que ocurren, ¿vale? Son... La fisiología no ha funcionado como tendría que funcionar y ya está. Y entonces es cuestión de acompañar. Y entonces sí, suerte que tenemos leche artificial e incluso, yo diría más, hasta tendría que ser gratis. Pero el problema es que si la ponemos gratis, si ya ahora ya hay demasiados niños que no la necesitan, otra cosa es que si hubiera ese equipo sanitario, ¿vale? Que supiera de lactancia y pudiera casi desde la sala de partos identificar pues si hay un problema de frenillo, que si hay alguna situación así que se pueda resolver lo antes posible, no tendríamos estas bajadas de peso de bebés que necesitan luego una suplementación. Si la madre supiera, si la matrona que está acompañando el parto viera en la sala de partos que ese bebé no se agarra bien o que no succiona o que se queda muy dormido y que durante esas primeras pongamos cuatro o seis horas después del parto no ha habido una extracción de leche, se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y entonces evitaríamos muchas más. es que no he podido porque no tenía leche. O sea, no señora, no es que usted no tenga leche porque si no tiene leche igual tampoco no tiene saliva o igual no tiene lágrimas de los ojos o igual no tiene secreciones vaginales. Es un fluido del cuerpo. Si su pecho no funciona es que hay algo que no funciona en su cuerpo. Es como si no funcionara un riñón y no se tiene en cuenta esa gravedad. No quiero ser una talibana de la teta, no. Hay casos, en mi consulta aquí de lactancia, he tenido algún caso de, pues mira, no vas a poder hacerlo cien por cien, pues suerte que está la leche artificial. Y ya está. Pero es la misma manera que hay medicamentos con suerte que están y punto. Pero tampoco no vamos a tomar ibufrofenos todos los días por si me viene un dolor de cabeza o tengo una inflamación. No, porque aún va a ser peor. Y esa, yo creo que la leche artificial se tendría que ver más como eso. como un medicamento o algo que necesitamos en caso de que no se pueda. No algo que se venga en supermercados y así. Genial. Genial, Rosa. Y seguimos con el tema del contacto, el dormir juntos. Porque también tengo amigos que ya son padres, ¿no? Y algunos pues que duermen con sus niños, otros no. Desde tu punto de vista, ¿qué sería lo más indicado? Y es un tema controvertido porque a mí me hace gracia porque una de las personas que sabe más en este mundo sobre colecho es Jim McKenna del que tradujimos su libro de Dormir con tu bebé y él en una conferencia decía ¿verdad que nadie se mete en tu casa? ¿verdad que nadie te dice? No, es que tú tienes que dormir del lado izquierdo o del lado derecho de la cama en medio o así atravesado. ¿verdad? Son cosas personales, nadie se tiene que meter contigo. Con lo cual dicho esto que nadie se tiene que meter con cómo tú haces las cosas siempre y cuando haya ese respeto al bebé y siempre y cuando haya esa conciencia de que hay una exterogestación ¿vale? Que el bebé durante al menos esos primeros tres si tienes un bebé o tienes amigos que tienen bebés lo verás alrededor de los tres meses los niños hacen un cambio de cara es diferente ya no tienen estas bolsitas que tienen aquí es diferente claro que también hay gente que dice que ocurre también un cambio a los ocho meses y que tenemos esa exterogestación ocho meses bueno pues vale aceptamos cualquiera que te parezca pero sí que durante esta exterogestación yo creo que sí que es importante eso mantener unas condiciones muy parecidas a las que teníamos en la barriga y eso está dormir cerca de tu bebé se han hecho muchos estudios Jim y otra gente de calibrar las ondas cerebrales del sueño del bebé y de la madre y se ha visto que el bebé aprende de esas ondas de la madre la madre de hecho cuando duerma al lado de su bebé se despierta muchas veces un minuto o unos segundos antes que su bebé pues porque están conjuntados en cambio si duermen en habitaciones separadas eso ya no ocurre no hace falta que duerma enganchado puede dormir en una cunita al lado o incluso a un metro de distancia si hace mucho calor o la madre se mueve mucho o lo que sea es cierto que hay que tener una serie de medidas de precaución que en el colchón no esté muy hundido que no sea un colchón de agua que la madre no lleve cintas que puedan guiarse con el bebé es preferible que duerma el bebé la madre y el padre porque el padre no tiene esa percepción que tiene la madre que decía etcétera pero es mucho más cómodo sobre todo si le das al pecho es mucho más cómodo tiene menos incidencia de muerte súbita del lactante que no se sabe por qué es si fuera por dormir con el bebé ya no sería muerte súbita y se ha visto estadísticas que no ocurre entonces el tema es también de que la madre esté más cómoda que esté más ya es un tema de egoísmo también es muy cansado criar a la madre hacerlo fácil tienes que hacerlo lo más fácil tienes que levantar para pasar el pasillo frío calor no sé qué es un rollo entonces si lo tienes cerca muchas veces el padre pregunta cuántas veces le has dado el pecho pues no lo sé es que no lo sé porque hago así le doy y ya está es súper cómodo luego hay familias que dicen bueno pues a partir del año o los dos años ya mejor que vaya a su dormitorio y yo me pregunto siempre por qué es el bebé o el niño pequeño que tiene que dormir solo y no el padre por ejemplo ¿vale? que tiene pues veintipico treinta o cuarenta años y ya es adulto y se supone que ya sabe dormir solo ¿vale? otra cosa es el tema de pareja que también les digo a ver un poco de imaginación ¿vale? no siempre se va a hacer en la cama y si no pues búscate otra cama ¿vale? pero no búscate un poco de imaginación mira la excusa perfecta para emular ¿vale? darle un poco de vidilla ¿vale? entonces no lo siento no hay familias que dicen no es que el padre se levanta muy pronto ronca o lo que sea ¿vale? pues poned el bebé en vuestra cama la madre que le duerma o el padre da igual que le duerma y luego pues después de cenar de ver una película de hacer lo que os dé la gana vais a dormir y la madre va a dormir con el bebé y el padre donde sea en el sofá pues si está cómodo en el sofá no en el sofá o sea menos gastarse dinero en habitaciones de diseño y más en algo que sea cómodo y que sea luego que te haga la vida más cómoda y más feliz luego hay el tema de bueno pues cuando ya sea más gran o mayor pues que se vaya a dormir con su hermano o lo que sea y en esto o que a partir de tal edad pues que no que ya no duerme y hay una cosa que teniendo hijas adolescentes me doy cuenta que casi incluso es más importante el colecho en un adolescente que no en un niño que ya tiene tres o cuatro años pues un adolescente está cambiando por unas pasando por unas situaciones en la vida muy complicadas muy complicadas y el tener la puerta abierta decir oye papá oye mamá puedo dormir contigo esta noche y que le digas que sí es ese anclaje eso es lo que ancla la pareja es lo que ¿por qué tú quieres dormir con tu pareja? pues porque te sientes a gusto pues tu hijo que está pasando por una situación complicada en la escuela en los amigos que si drogas que si no sé qué que si ahora está empezando a tontear con una chica pero no sabe muy bien ya no es porque te vaya a contar su vida ya no es porque tu hija adolescente te diga mamá estoy embarazada no es eso pero sí que tenga un anclaje hay un libro que es buenísimo me encanta pero es que no se vende en España por el título que es horrible que es Regreso al vínculo familiar Hold on to your kids en inglés es fascinante y te habla de eso de cómo el anclaje que necesitan los niños con sus familias sobre todo en adolescencia ¿vale? entonces yo no digo que los niños de 14-15 años duerman con sus padres no porque no van a querer pero sí tener esa puerta abierta que si en algún momento oye ¿quieres que papá ya dorme allí? ¿quieres sobre todo madres con madres y padres con padres padres con madres con niñas y padres con niños o da igual ¿vale? bueno ¿por qué no? ¿verdad que te los llevarías de paseo o de compras o para hacer un poco más de vínculo? pues pues es el mismo vínculo que los padres no quieren separarse de las madres ¿vale? porque quieren dormir juntos tú estás cuando estás durmiendo ¿para qué quieres tener a una persona al lado si tú tal? no vas a notar que está allí pero sí que a nivel de vínculo sí que lo sabes y eso yo creo que los adolescentes también lo notan ¿vale? entonces bueno es un poco el anclaje ese que los niños pequeños sobre todo lo necesitan por el nivel fisiológico del nivel de esto del contacto pero que en algún momento dado si un niño de 5 años pues en la escuela o en lo que sea o se ha muerto el canario por decir y está sensible oye pues yo si estoy sensible porque he tenido un mal día quiero que mi pareja esté conmigo y me apoye pensemos yo creo que tenemos que pensar muchas veces en los niños como honestos como invitados como nuestra pareja tenerle el mismo respeto si un invitado pues por lo que sea derrama leche en el suelo tú no le vas a decir ya está bien ¿qué has hecho? ay mira lo siento ha sido un descuido que algunas personas me dicen no no es que hay niños que son muy bueno pues igual es que necesita un poco de movimiento tal vez si le llevas más al parque o si una bicicleta para que ruede por ahí en lugar de las plataformas estas horribles plataforma de esta pues mira si vas desde como aquí desde la estación hasta aquí pues vale tienes 15 minutos andando con esta plataforma tienes tres para ir a trabajar bueno pues vale pero un niño por dios no un niño necesita saltar y correr y moverse y tal entonces que no le has dejado esto porque es más cómodo tenerle encerrado pero luego le pegas bronca porque claro está jugando a la pelota en casa no vale entonces claro crianza natural en todo esto no es una permisividad ala sí haz lo que quieras no 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 porque somos una familia tenemos unas normas y ya está vale que hay una norma diferente en cada casa por supuesto vale y que las normas tienen que ser o los límites tienen que ser lo más pequeños posibles es decir perdón que haya poca cantidad de no es poca cantidad de normas que las reglas del juego sean lo más sencillas y lo más claras posibles y pocas porque si no ya es cuando a ver entonces contamos cuando si tú me matas pero me matas en una casilla de no sé qué que tenían que sean unas normas muy claras y entonces que todo el mundo las siga que de vez en cuando te las puedes saltar comer un helado antes de comer pero vale que a todos nos gusta saltarnos alguna norma pero hay algunas que no nos las podemos saltar el hecho de ir en el coche con el cinturón puesto el no poner los dedos en los enchufes el jugar con la leche y derramarla no hay ciertas cosas que no pero puede ser que en una casa se permita saltar por encima del sofá y en otra no y ya está no pasa nada hay algunas en mi casa pues si tú te quieres poner un calcetín en un pie y en el otro no llevar calcetín pues allá tú no hay ningún problema otra cosa sería bueno ya nos enrollaríamos con las consecuencias lógicas que eso es otra forma de castigo que esto Alfie también lo explica muy bien en el libro de crianza incondicional pero la cuestión es respetarse entre todos vale y que no porque es más pequeño y no pueda comunicarse no es menos válido vale es al revés cuanto menos pueden comunicarse más cerca tenemos que estar y más respeto le tenemos que tener sea un bebé sea un niño con plena rabieta o sea un adolescente en plena rabieta también de que está desubicado entonces en ese momento es cuando más nos necesitan claro y Rosa me he dejado la pregunta antes tú cuál crees que es la edad para dejar de dar pecho pues la misma que para dejar de dormir con sus padres es el momento que el padre perdón que la madre y el bebé decida hay situaciones que por ejemplo la madre se puede no sentir cómoda como por ejemplo en casos de tándem ¿vale? tándem es cuando estás embarazada le das el pecho al niño grande nace el bebé y entonces le das a los dos ¿vale? hay veces que es maravilloso porque sobre todo hay veces que te sube la leche en plan bestia y tienes un niño allí que te alivia de forma espectacular pero hay veces que es como que te giras para darle a uno en la noche y después se desperta al otro y no paras no paras y hay veces que es muy agotador y tienes una sensación de agobio ¿no? de angustia y es cuestión entonces decir mira cariño lo siento pero es que no puedo o incluso durante el embarazo hay veces que duele mucho ¿vale? entonces es cuestión de hablarlo y decirle al mayor oye mira lo siento mucho vamos a hacer pues por ejemplo las tomas nocturnas mientras no haya sol pues no podemos esto mejor hacerlo en invierno ¿vale? porque si no es verano a veces es un rollo pero bueno cuando toque ¿vale? y hay veces que no que tú le das el pecho estupendamente y llegan los 4 o 5 años y dices ostras pues si hace una semana que no le doy ostras y ya está y se han destetado y hay veces que no que ocurre a los 2 años es más complicado a los 2 años hay un momento de esto que decíamos de hitos de desarrollo y tal que necesitan mucho mucho pecho entonces también hay que haber un equilibrio ¿no? que si la madre no quiere pues porque ya quiere desengancharse pero lo que está muy 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 demandante hay que ir con cuidado porque hay veces que quitar el o sea darle el pecho es muy cómodo es muy fácil ¿se cae? teta ¿está cansado? teta ¿no se ve? teta es súper fácil ¿vale? si te la quitas vas a tener que buscarte otra cosa ¿vale? que hay veces que que ya los niños ya estaban preparados es lo que decía del parto ¿vale? de programado que si ya iba a tocar pues ya hay veces que es muy fácil pim pum y ya está pero hay veces que no que cuesta mucho que me veo o el niño aún está como muy enganchado y no es ningún problema psicológico ni nada sino que necesitan una base más grande para luego poder dar el este empujón yo le doy el pecho a mi hija con tratamiento para quimioterapia y radioterapia y toda la historia porque ella estaba muy enganchada tenía todo el tratamiento fue entre los 20 20 y 25 meses y no tuve más remedio que buscarme la vida llamé al fabricante ¿sabes? un montón de historias de cómo lo podía hacer para no tener que dejarle el pecho y gracias a su tesón y ese tesón es el que ahora con 12 años aún lo demuestra y tiene una fuerza y una independencia y una energía brutal pues ella es así yo tenía que aceptarlo ¿hasta cuándo? hasta que ellos quieran a ver antropológicamente y a nivel sanitario y todo esto pues dicen que los seres humanos producen lactasa hasta los entre los 3 4 hasta los 7 años entonces por eso en algunas etnias a las asiáticas las africanas así pues no toman leche pues porque no pueden tolerar no fabrican la lactasa ¿vale? en nuestras comunidades más relacionadas con la agricultura sobre todo la ganadería la gran mayoría creo que era el 80% sí que generamos lactasa entonces sí que podemos tomar el pecho hasta los 20 el año que sea bueno ya por eso ya llega un punto pues que a un niño de 15 años ya no le das el pecho claro sí sí normalmente es hasta que ellos quieran y normalmente esto es hasta eso 3, 4, 5, 6 conozco casos de niños de 8 años que maman quien era un futbolista el futbolista me acuerdo que decía esto que el mamá hasta los 8 años futbolista sevillano granadino el Joaquín el Joaquín este sí 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 que maman hasta los 8 años y bueno que estaba entrenando veía que llegaba su madre se escapaba debajo de un tapado se le daba el pecho a la madre y ya la se volvió a correr y ¿qué? pues me parece estupendo quien era este jugador de baloncesto Michael Jordan también hasta los 3 o 4 años también maman y es un tío desequilibrado sí te va la dependencia es para otra cosa es porque necesitas este trampolín para hacer más cosas y hay niños que necesitan este trampolín porque quieren subir muy alto y hay niños que no que con uno más pequeño pues ya ya les vale entonces es respetar si la madre quiere adelante hasta cuando quiera que la madre pues por lo que sea ya o porque no hay oportunidades ¿no? porque trabaja mucho y la criatura se distrae ya estoy solo en edad para dormir pues para dormir que no pues no no pasa nada la ausencia hasta los 2 años yo no me atrevo a decir ni más ni menos creo que cuanto más tiempo mejor y ya para terminar la entrevista si solo pudieras dar un consejo a los padres madres que que quieren si es complicado una pregunta complicada bueno esto que quieren ser padres ¿qué les dirías? que ellos pueden en todo que ellos pueden que que ahí habrá muchos altibajos que se cuiden mucho que cuidándose a ellos cuidarán al bebé y que ellos pueden que ellos pueden conseguirlo porque hay yo creo que una de las de las cosas que más problemas causa es esa percepción de que no puedes y que tienes que delegar en el otro lo que la decisión que tienes que tomar tú ¿vale? sea el tipo de parto o sea la lactancia o sea donde duerme o qué potito o la alimentación y es más de es tu decisión tú tienes que al final que un ginecólogo te diga cesárea o no eres tú quien va a sufrir esas consecuencias el ginecólogo te va a hacer cesárea y luego se va el pediatra lo mismo si te dice ay dale potitos o dale cereales de estos de farmacia o de súper si ese niño luego tiene problemas ya no digo diabetes y tolerancia al gluten y todas estas cosas sino ya problemas de de aceptación o de resistencia a la insulina etcétera los vas a tener tú con él ¿vale? entonces tomar responsabilidad y y saber que puedes que puedes tirar adelante que puedes informarte que hay sitios el problema de informarte es que hay tanta basura también por ahí ¿vale? que es complicado ¿vale? que vayan a la web que hacen sí a ver intentamos pero también nos equivocamos también nos equivocamos por ejemplo en el tema de la vitamina D yo también escribí un artículo hace muchos años que decía que no era necesario que en España teníamos mucho sol y tal y hace ya unos siete u ocho años o incluso más que me metí mucho a estudiar el tema y me di cuenta que no que necesitamos tomar mucho más el sol ¿vale? y de forma controlada por supuesto y si no pues suplementar a la madre ¿no? que se suplementa al bebé no, no es la madre la que tiene que suplementarse y con su leche ya le dará al bebé es mucho más cómodo pero eso es informarse y que si nos hemos equivocado pues pues oye hemos confiado en el médico y nos ha hecho una cesárea o nos ha hecho no sé qué bueno pues ya está ¿vale? lo importante es que lo vivamos bien lo vivamos a gusto que por lo que sea pues no le puedes dar tanto el pecho como quisieras tú puedes solo que le des una toma es muchísimo mejor que no le des nada ¿vale? estas cosas si tú realmente no estás a gusto durmiendo con tu hijo al lado pues bueno está la mayor parte de la noche con él y luego ya te vas a dormir a tu habitación o sea no sé se puede gestionar no hay sí que hay verdades absolutas en cuanto pues que la lactancia es lo mejor pero decían que la lactancia es lo mejor para todos los niños pero no es lo mejor para todas las madres ¿vale? entonces es cuestión de que esas madres encuentren esa posición de cómo pueden sentirse mejor ¿no? pues si han sido víctimas de un abuso sexual pues cómo pueden dar el pecho a un niño por ejemplo que es muy complicado ¿vale? pues con una pezonera pues que vaya a una IBCLC a una consultora certificada o a una asesora de lactancia con experiencia que le pueda echar una mano ¿vale? y que confíen que ella puede hacerlo ¿vale? Genial pues muy bien Rosa muchas gracias por la entrevista ha sido muy interesante y nada y espero pues que tengáis mucho éxito más de lo que estáis teniendo y ya sabéis que bueno como os he dicho antes esta información que ha comentado Rosa y mucha más también creo que hay una tienda en el portal web ¿no? donde también hay tenemos básicamente pues eso documentos vídeos podcast luego el foro ¿vale? donde se puede entrar a consultar lo que se desee y luego una tienda de productos encantado Rosa muchas gracias y nos vemos gracias perfecto deseo que te haya gustado esta entrevista si quieres descubrir más entrevistas como estas te invito a que te inscribas a mi newsletter a través de mi página web www.jorquinlamora.com www.jorquinlamora.com